Con el objetivo de seguir fomentando la lectura, la creatividad, fortalecer los valores y costumbres, el Ayuntamiento de Atlitsco, a través de la Biblioteca Municipal Presidente Juárez, invita a participar en su taller navideño del 18 al 22 de diciembre. En las instalaciones de la Biblioteca Municipal, ubicadas en Boulevard Ferrocarriles, antigua estación del tren, niñas y niños desde los 7 años hasta los 10 años de edad podrán divertirse y disfrutar de estas fechas. Con actividades lúdicas como elaboración de piñatas y carta a los Reyes Magos. Al mismo tiempo podrán desarrollar su imaginación y fortalecer su lectura con cuentos navideños o participar en los villancicos. Además de disfrutar de películas navideñas, las clases se impartirán de 10 de la mañana a 1 de la tarde totalmente gratuitas. Para obtener más información e inscripciones, es importante llamar al número telefónico 244-445-1804. El cupo es limitado para poder participar en esta experiencia creativa y festiva.